El conjunto de zampoñas 4 de diciembre de Cairani recibirá el reconocimiento de parte del Congreso de la República. El grupo de músicos candarabeños tiene como principal instrumento la zampoña metálica, una costumbre adquirida a inicios del siglo XX. Desde entonces el uso de la zampoña metálica se popularizó en toda la provincia de Candarabe y forman conjuntos de zampoña en los anexos de Camilaca, Ancocala, Calacala, Borogueña, Coraguaya y La Valla Quilaguaní, San Pedro de Totora y posteriormente en Tarata. Ya nosotros nos despediremos y entregaremos las zampoñas a la nueva generación, a nuestros futuros que están presentes ahora y ya nosotros lo dejaremos las zampoñas. El conjunto 4 de diciembre vio pasar muchas generaciones de intérpretes, hasta que en 1973, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, participaron en un encuentro nacional de danzas y música en Lima. La delegación constará de 50 personas entre adultos y niños. Durante el acto, los mayores harán entrega de zampoña a los niños, en un acto representativo de la herencia del instrumento musical.